Buenas noches a toda nuestra amada Venezuela. Son las 6 y 37 minutos, ¿verdad? Hoy es 9 de octubre del año 2014. Estamos en cadena nacional de radio y televisión para saludar a toda Venezuela desde Aragua. En este acto tan importante, tan significativo, que tuvimos que posponer la semana pasada por las razones que ustedes conocen, el asesinato por parte de sicarios contratados, por parte de paramilitares, de nuestro muchacho mártir, nuestro querido muchacho, diputado Robert Serra. Todo lo que hacemos, lo hacemos en homenaje a nuestros mártires, al recuerdo de la gente buena, que amó y creyó en nuestra patria. Bueno, quiero saludar, he convocado esta mini cadena. Hoy empieza el béisbol profesional de Venezuela. ¿Cómo están los Tigres de Aragua? ¿Regular? ¿Cómo está el Magallanes para este año? Bueno, el Caracas. Yo creo que aquí gana Aragua, ¿verdad? Bueno, hoy Expo Aragua es extraordinario y además impactante las jornadas que se desarrollaron en Esparagua. Cien mil aragüeños y aragüeñas y vecinos de Carabobo seguramente, de Miranda, de Caracas y de Huarico pasaron por aquí durante cuatro días, cien mil visitas a ciento noventa y seis stands de exposición de toda la capacidad productiva, industrial, comercial de Aragua. Realmente merece un reconocimiento nacional a la capacidad de trabajo, a los empresarios, empresarias de todos los sectores privados, al empresario que inició este evento. Realmente, luego lo llamé, Ronald Rubio. Habló con pasión. Y además, todo lo que dijo, lo dijo con sencillez, claridad, certeza. Quien habla así es porque dice lo que hace. Es muy fácil hablar desde lo que se hace. Cuando uno es trabajador, cuando uno trabaja, cuando uno produce, no está hablando de amelote. Habla por lo que hace y por eso aquella claridad con que expresó primero el compromiso productivo del sector privado venezolano. Segundo, su deseo de crecer, de expandirse, ¿verdad? Tercero, su disposición a hacer alianzas diversas, nacionales e internacionales. Y yo quiero responder las palabras que expresó este empresario a nombre de todos los empresarios y empresarias de Aragua con la misma certeza, la misma voluntad. Cuenten los empresarios de Aragua y del país con todo mi apoyo como presidente de la República, con el apoyo del sistema financiero, del sistema comercial, todo el apoyo que debemos ir perfeccionando, ir perfeccionando, ir dejando de lado y dejando de lado la burocracia y dejando de lado las altabalas y dejando de lado la ineficiencia y hacer una alianza productiva. Escúchese bien y entiéndase y hágase, que es lo más importante, una alianza productiva por Venezuela con todos los sectores que quieran trabajar, del empresariado nacional, todos los sectores, una alianza de trabajo. Por eso creo está aquí a mi lado el vicepresidente económico y ministro de finanzas, gran ministro de finanzas, nuestro compañero general, quien ha asumido Rodolfo Marco Torres, bueno, por la calle del medio, pero además, además vicepresidente de economía, bueno, es presidente del Banco de Venezuela, primer banco del país en todos los sentidos, además, es ministro plenipotenciario para la región central del país y dado el éxito de esta Expo Aragua como mecanismo de encuentro, de trabajo, de identificación de proyectos y además de identificación de puntos de encuentro donde hacer la alianza financiera, crediticia, tecnológica, comercial para el mercado nacional y para el mercado internacional dado el éxito de este método de trabajo de la Expo Aragua, yo le he dicho que de manera inmediata como vicepresidente económico pero sobre todo como ministro plenipotenciario procedamos de inmediato a organizar exposiciones de carácter económico productivo en todos los estados del centro del país empezando por el Estado Carabobo, Expo Carabobo de manera inmediata, Expo Miranda y así el resto del país como metodología de trabajo, el encuentro para mostrar lo que somos y además el encuentro para aliarnos en el trabajo, identificar puntos de trabajo conjunto y que haya el encuentro sin intermediarios con ministros, ministras, aquí está la ministra de Comercio, la ministra Isabel Delgado, experta en todo el mercado internacional de Mercosur y más allá Aladi, ¿verdad? aquí está también el vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria que tiene los tremendos retos productivos de seguridad, tremendos retos productivos para garantizar la soberanía alimentaria y además están los ministros de Agricultura y de Alimentación directamente aquí, está el ministro de Industria, José David Cabello, está el ministro de Transporte Aéreo y Acuático y presidente de Corpobeja además, Mayor General Giuseppe Llofreda, bueno, el vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, compañero Iván Gil, ministro de Agricultura, compañero Berroterán, el ministro de Alimentación, Iván Bello, está el ministro de Turismo, el ministro más chévere del gabinete, Andrés Isarra también, el turismo que es un punto vital y decía el gobernador Tarek Oaxami, gobernador estrella, mire, tiene su fan por allá que pega en grito, decía Tarek, compañero, camarada y hermano que estuvo también compañero Alejandro Fleming de Sencode, porque tiene que haber una cercanía directa con los sistemas cambiarios, ¿verdad? Entonces, de esta jornada de trabajo surgió la propuesta que el vicepresidente de Economía me ha hecho y yo he aprobado para que convoquemos de inmediato de acuerdo a las necesidades que hemos ido identificando en todo el país, pero particularmente por la exitosa jornada de Es por Agua para que convoquemos una subasta extraordinaria especial de CICAT 1 de 550 millones de dólares para sectores electrodomésticos, tecnología, química, petroquímica, insumos médicos, minerales no metálicos, empaques, envases, pulpa, papel, cartón, artes gráficas, sector eléctrico, sector automotriz para meter un CICAT 1 de 550 millones de dólares que sea como una sobremarcha, además de lo que estamos haciendo. Es muy importante esto. Aquí frente a los empresarios, los trabajadores, nuestros compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, saludos a los jefes militares del Estado de Aragua, la juventud bolivariana y patriota. Ahí están jóvenes militares del siglo XXI. Ustedes son verdaderos militares del siglo XXI. la juventud debería hacerle un comentario muy importante. Una de las cosas más importantes que quiero decir ahora, hoy, en esta minicadena, ustedes saben que durante los meses de julio y agosto empezó una campaña internacional contra Venezuela, que Venezuela iba a caer en default, que Venezuela no tenía para pagar sus compromisos externos. Una campaña, nombre y apellido, yo le he pedido a la fiscal del Ministerio Público, a la Fiscal General de la República, doctora Luis Ortega Díaz, y le he pedido al vicepresidente de Economía, bueno, que hagamos una investigación a fondo, porque detrás de esto hay un conjunto de delincuentes internacionales que no solo le quieren hacer daño a Venezuela y hacen un negocio del daño que le quieren hacer a nuestro país, a toda Venezuela no vayan a creer que esto le hace daño a Maduro o al gobierno, no, solo a los chavistas, no, estas campañas internacionales tienen dos objetivos, hacerle daño a la economía que no lo han logrado ni lo deben lograr, y en segundo lugar, negocios, el Ricardo Haussmann este, haciendo esta campaña y poniendo su pluma y declarando ante CNN que buscaba negocio, que cayera en los bonos para el meterse una mascada bandido, te conozco, sé todo lo que hace Ricardo Haussmann, ah, lo hace desde el exterior, y lo presentan los grandes medios anti-venezolanos como CNN, el experto internacional venezolano, experto, y ahora, mira, ahora hace como la avestruz, como, con el perdón de estos animalitos tan nobles, los avestruces, que son inocentes, ahora vienen y se esconden, dijeron que Venezuela iba a caer en default, y yo lo dije, miren, nosotros tenemos los recursos suficientes, necesarios, y protegidos, y garantizados para todos los compromisos nacionales en Bolívares con el país, y para todos los compromisos en dólares, en divisas, en el mundo, todo, todo lo tenemos, y dije, Venezuela no ha caído ni caerá ni en default ni nada, los que están en un default moral, en un default ético, son estos opinadores de oficio que hacen negocio contra su propio país, como este señor Ricardo Jaumann, y así fue, así lo sabía que lo íbamos a hacer, luego hubo algunas maniobrillas por ahí, que no quisimos darle mucha bulla porque, esto hay que manejarlo con prudencia, hubo maniobras contra los pagos que íbamos a hacer, y yo puedo decir hoy con satisfacción, dado que estaba en toda esta campaña para dañar a Venezuela y que un default, puedo decir con satisfacción, no sólo que pagamos, sino que pagamos 24 horas antes, y estábamos preparados para lo que ellos hicieran, para cumplir nuestros compromisos, y les digo, estamos preparados para cumplir nuestros compromisos, a todo nivel, a todo nivel, y debemos perfeccionar en CENCOES, Corpoves, bajo la rectoría y jefatura del vicepresidente Rodolfo Marcos Torres, que tiene la jefatura del gabinete económico, y la coordinación con los ministros de la economía, CENCOES, Corpoves, para nosotros, ir perfeccionando el sistema cambiario, CICAT 1, por eso, lancemos este CICAT 1 pronto, vicepresidente, el lunes convoquemos, y tratemos de que este trimestre que nos quede del 2014, se aceleren todas las gestiones para inyectar estos recursos, estos recursos, inyectarlos a la economía, y que la economía se mueva, la economía real, la economía productiva, la economía que crea servicios, que crea riqueza, que crea productos, cuenten ustedes con todo el apoyo, fíjense estos datos que yo traigo aquí, para que ustedes los vean, son datos contundentes, muy contundentes, bueno, les podría dar otros, ya que tengo aquí el ministro de industria con su gorra roja y su tricolor, miren, nosotros hemos roto récord de recaudación de impuestos este año, hemos roto récord, un país que paga sus impuestos porque está trabajando, porque se está moviendo, porque está produciendo, yo quisiera que usted, ministro y presidente del CENIAT, además, le cuente de manera contundentemente breve a toda nuestra patria, como nosotros ya cumplimos la meta de recaudación de este año y ya este mes de octubre, noviembre y diciembre, lo que está entrando es excedente de recaudación que a su vez va como inversión social a través del gobierno nacional, las gobernaciones, alcaldías, los consejos comunales, adelante, ministro. Este hermoso pueblo de Aragua, activen el micrófono, por favor. Basta, hay que subir aquí porque es el único que sirve. Ahora sí. Aló, ahora sí, presidente. Primero que nada, ahora las buenas noches a este hermoso pueblo de Aragua, felicitar al gobernador por esta hermosa posición y efectivamente, como usted decía, ya a la fecha hemos recaudado la meta establecida para el presupuesto 2014, cercana a los 317 mil millones de bolívares. Ya esa meta fue alcanzada y a partir de ahora lo que empezamos es a certificar excedentes que con el favor de Dios, presidente, deben estar por encima de los 100 mil millones de bolívares para que usted... Náhuara, pues 100 mil millones de bolívares de excedentes de recaudación. ¿Y qué hacemos con esos excedentes? Bueno, por ley estamos obligados a darle una parte grande, importante a los gobernadores. 20%, presidente, presidente. 20% a las alcaldías. Levanten la mano que ahí hay alcaldes. Ahí están los alcaldes. Les viene ahora en diciembre los excedentes alcaldes, gobernadores, a los consejos comunales y al poder popular que les llega de manera directa para obras en la comunidad. Para que ustedes vean, nuestro país está, fíjense, con un sistema que dejó el comandante Chávez que permite la organización económica y que no nos falten los recursos. Inclusive hay recursos de excedente que se organizan de tal forma que nuestro país no está como estaba en la década de los 80 y 90 sumando medios para completar un real y debiendo dos bolívares. No. Hoy tenemos los recursos para garantizar los salarios, los créditos, la inversión social, la educación, la salud para garantizar una sociedad gracias. Muchas gracias, profesor. Pero además tengo que decirle son noticias que todos debemos nosotros que conocer y difundir. Hemos roto récord también de los recursos de la cartera crediticia del país que lo que ha hecho es crecer. No sé si hay esta cámara que está aquí pudiera apuntar hacia acá para que ustedes vean ahora este es el mes de agosto la proyección de septiembre ya se está haciendo para que ustedes vean cómo ha crecido la carretera fíjense de agosto cierre de agosto 2011 apareció la luz por aquí eso es mejor cierre de agosto 2011 ha habido un crecimiento a cierre de agosto 2014 del 73% de la cartera crediticia del país de un sistema financiero y bancario sano funcionando al servicio del país no especulativo y con una banca pública marcando pauta y una coordinación permanente con el sistema bancario y eso ha llegado aquí lo pueden ver mejor miren cómo ha crecido durante el año enero febrero en enero arrancamos con 670 mil millones de bolívares de la cartera crediticia global del país y agosto hemos cerrado con 900 déjenme ponerme los lentes porque esta letra está muy pequeñita aquí 938 mil millones de bolívares de la cartera crediticia que hay que ponerlo al servicio como está del desarrollo nacional por eso estoy de acuerdo empresario que has hablado que nosotros aprovechemos estas jornadas como es por agua para juntar quien trabaja y produce con el que financia y apoya y debe apoyar cada vez en mejores condiciones de financiamiento el desarrollo y cada vez con mejores condiciones de acceso a la tecnología y a los mercados afortunadamente Venezuela tiene un mercado nacional poderoso lo que se produzca en Venezuela sobra la capacidad de consumo para venderlo en Venezuela lo que usted produzca sean zapatos carros tijeras para cortar el cabello lo que usted quiera lo que se produzca y por qué es eso porque la revolución ha logrado un milagro ha logrado un milagro hoy tenemos un pueblo que trabaja y que tiene ingresos y tiene calidad de empleo hay tan cifras récord el desempleo en agosto también fue récord en 35 años 7% el desempleo el empleo formal protegido 60% récord y eso es lo que conforma el mercado nacional hablando en términos económicos y la capacidad de consumo más bien tenemos un desfase entre la capacidad de consumo de la población y la capacidad productiva del país hay un desfase y es uno de los grandes retos de los próximos años de los próximos 5 o 10 años romper el desfase y lograr una capacidad productiva que satisfaga las necesidades de consumo y las necesidades de servicio y bienes de servicio de la población venezolana en todos los planos en el campo alimentario en el campo de servicio bueno estos son algunas de las cosas yo quiero antes de continuar quiero hacer un acto hermoso de reconocimiento a un joven venezolano que está aquí un joven humilde de acá de Maracay desde los 8 años aprendió a repartir línea y línea a la left al right al center field línea y línea es el mejor bateador de las grandes ligas hoy pudiéramos decir que este joven Maracayero es el mejor bateador hoy por hoy en el mundo y es un joven de la generación de oro venezolana se trata del campeón bate de la liga americana José Altuve yo le pido que suba porque quiero hacerle un reconocimiento y entregarle la orden Francisco de Miranda en primera clase a nombre de toda la juventud venezolana hoy día que empieza la temporada de béisbol voy a proceder a ponerme aquí adelante para hacerle este reconocimiento a nombre de toda Venezuela bien en este momento el presidente de la república Nicolás Maduro reconoce a ese joven de la generación de oro pelotero béisbolista venezolano Maracayero campeón bate de la liga americana de las grandes ligas que se juega en los Estados Unidos reconoce entonces su trabador el orgullo patrio a este joven aragüeño con la orden Francisco de Miranda en su primera clase en cadena nacional transmitiendo desde teatro como ustedes ven un muchacho porque ustedes creen que la juventud venezolana no llega en los últimos 10 años han ascendido a más de 200 nuevos grandes ligas ustedes saben por qué porque esta juventud no le tiene miedo a nada no considera a nadie superior a él pero tampoco se creen superiores a nadie van a las grandes ligas con la moral y la autoestima por el cielo así tiene que ser Venezuela la moral y la autoestima por arriba confiar en nuestra fuerza y en nombre de Venezuela yo le doy este reconocimiento a este joven venezolano José Altuve honor a esta gloria deportiva este joven venezolano natural de Maracay en estado de Aragua propicia entonces este reconocimiento en el primer día de la liga venezolana profesional el presidente de la república en estos momentos procede llevando el nombre de nuestra Venezuela a los campos de béisbol del deporte y que se sepa que Venezuela es una tierra de hombres y mujeres buenos muchas gracias gracias de verdad por haberme invitado toda la gente muy contenta por el recibimiento gracias a Dios las cosas salieron bien este año en las grandes ligas hoy es un día muy importante para mi por este reconocimiento en la ciudad que me vio crecer y este no, no tengo más nada que decir este hoy empieza el béisbol y es una etapa muy bonita en la vida de nosotros y emotivas palabras de este joven abasionado entonces con los presentes en esta actividad empresarios la juventud del PSUV y el pueblo maracayero que han venido entonces a mostrar su apoyo y su orgullo por esta gloria del deporte venezolano que deja de una vez más como muchos venezolanos el nombre de nuestra patria en alto bueno yo humildemente también a nombre de todos ustedes como hacemos con nuestros atletas medallistas olímpicos con nuestros medallistas mundiales panamericanos suramericanos como hicimos con Marvin Blanco que ganó el maratón que ganó el maratón ese tan hermoso el domingo lo vieron en Caracas yo quiero también humildemente entregarle un reconocimiento de carácter material bonito también una camioneta cherry para que para que pueda recorrer los caminos de Venezuela felicitaciones reconocimiento moral y material felicitaciones gracias por hacernos tan felices cada vez que nosotros vemos José Altube de 4-3 ustedes saben que es batear 341 en las grandes ligas ustedes ni se lo imaginan solo llegar a las grandes ligas ya bueno demuestra la calidad física intelectual la inteligencia la dedicación la disciplina y esta es la generación de oro para que la juventud agarre fuerza y crea cada vez más en Venezuela que viva la juventud de oro de Venezuela que viva José Altube gracias José que Dios te bendiga a ti y a tu familia gracias bueno vamos a despedir la cadena nacional para que empiece el béisbol profesional y parece que hoy es en mi Venezuela también imagínense ustedes bueno despedimos la cadena y continuamos en transmisión especial gracias a toda Venezuela que nos escuchó esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la república bolivariana de Venezuela nuevamente ahora estamos en transmisión especial volvemos a saludar a nuestra amada Venezuela a la gente buena de nuestra patria hoy jueves estuvimos jueves de vivienda en Tanaguarena Tanaguarena luego nos fuimos recorriendo Elías Liahagua Ricardo Molina y Ernesto Villegas y Ernesto Villegas luego se sumó Silvia nos fuimos recorriendo no sé si ustedes conocen esa costa oriental de Vargas de La Guaira nos fuimos por allí Tanaguarena La Guaira La Guaira playa pantaleta y una playita que no existía, eso se llenó por el deslave de Vargas y nos bajamos entonces, nos pusimos al frente del mar un rato ahí a ver el mar, a respirar el aire marino y pasó un muchacho de 17 años, venía de haber pescado, por ahí publicaron las fotos en Twitter, Ernesto Villegas y Elida, luego vino un señor con un tremendo pescado, no me acuerdo cuál era, pero gigantesco, gente que sale un momentico allí, qué libertad, qué belleza, ¿verdad? Baja de su casa y se trae tremendo pescado para la cena y luego pasó una señora también, me explicó el sistema con que ella pesca unos cangrejos que tienen un nombre, no recuerdo tampoco ahorita, ¿qué? Una jaiba, ¿ustedes saben qué es una jaiba? Unos cangrejos grandotes así, y ella tiene un sistema, miren la foto, ahí está la señora, un saludo a Carmen, creo que se llama, ¿no? Estábamos frente al mar, ella quedó impresionada porque de repente viene caminando y subió a la vista y estaba yo al frente de ella, nos abrazamos, hablamos y miren, esa señora que está allí, yo digo que es un indicador de por dónde va el sentimiento y la conciencia del venezolano de a pie, de la mujer, del hombre venezolano. Cuando terminamos de hablar, nos abrazamos, nos tomamos una foto, yo la abracé y le dije, mira, ¿qué más quieres? ¿qué más necesitas tú? Le digo, porque siempre hay alguien que tiene una necesidad, ¿verdad? Y uno lo puede apoyar, y uno se siente feliz al apoyar a una persona que tiene una necesidad. Y ella me dijo, mira Maduro, yo lo único que necesito es que consolidemos esta revolución y que tengamos paz cada vez más, me dijo. Mira Maduro, me dijo, hay quienes creen que nosotros somos brutos, me dijo. ¿Me dio una lección allí? No, mira, está muy claro Maduro, me dijo, nosotros sabemos qué está pasando en este país. Y tú, Maduro, para adelante, no te dejes, que nosotros estamos aquí apoyándote, me dijo la mujer. Yo dije, pero qué hermosura. Yo pidiéndole, algo así como preguntándole, ¿qué necesitas tú? Y ella me dio una lección moral. Yo lo que necesito es que este país se consolide, Maduro, me dijo. Que la revolución nuestra siga para adelante, eso es lo que yo quiero, me dijo. Y después nos dimos un abrazo, se dio media vuelta, se metió en el mar a pescar. Allí debe estar en su casa, escuchándome. Ya, comiéndose el cangrejo, fue seguro, echándole limón. Después nos fuimos a Rey del Pescado, que queda cerca de Carmenduria. Nosotros siempre íbamos, Silita y yo, la primera combatiente. En aquellos años, 90, siempre íbamos a comer pescado. Perseguidos, eso sí. Nos escapábamos a comer pescado en el Rey del Pescado. Hoy disfrutamos una muy sabrosa sopa, un sancocho de pescado extraordinario. Un saludo a las trabajadoras, a los trabajadores del Rey del Pescado. Así que ha sido un día bonito, jueves. Y después nos vinimos para acá, tardamos un poco porque estaba lloviendo mucho. Estaba cayendo un palo de agua aquí en Maracay. Y bueno, tardamos un poco en salir hasta que llegamos muy motivados por esta actividad de Expo Aragua, que nosotros tenemos que replicar en todo el país, compañero vicepresidente económico, jefe de la economía. Quiero felicitar a Marcos Torres, porque verdaderamente está trabajando, escuchando a todos los sectores. Es un hombre que sabe escuchar. Y es un hombre de acción, como debe ser. Escuchar para actuar. No escuchar y después las palabras se les lleva el viento. No. Cuando hablemos y nos pongamos de acuerdo, todo lo que surge en esa conversación tiene que cumplirse. Y todo lo que surge aquí en es por agua. Compañero, todos estos proyectos, ¿cuántos fue que tú dijiste? 50 proyectos, ¿verdad? De inversión para ampliar industrias, para ampliar actividad económica. Yo les digo, esos 50 proyectos, los 50 tienen que ser revisados, aprobados y los recursos tienen que llegar aceleradamente. Nuestro país tiene que recuperar el tiempo que se perdió aquí durante décadas para el desarrollo económico, para el desarrollo económico. Yo le voy a dar la palabra a Rodolfo Marcos Torres para que, bueno, nos dé su opinión, su orientación de estos días en donde nosotros hemos estado, ustedes saben, defendiendo al país con mucha táctica, con mucha técnica, con mucho tacto, con mucha inteligencia, porque tal personaje por allá declaraba tal cosa y nosotros lo veíamos de lejos, preparado para todo, con los recursos listos, hasta que le callamos la boca como se le tiene que callar a los pájaros de mal agüero, pagando los compromisos de Venezuela y demostrando que nuestro gobierno es un gobierno serio, con palabras, compromiso y capacidad de acción. Vicepresidente, por favor. Sí, mi comandante, buenas tardes. Bueno, primero que nada, un saludo muy especial a todo el Estado de Aragua y a su gobernador Tarek, por esta excelente jornada de Esparagua. Excelente actividad con el sector productivo real, con el sector productivo, mi comandante, honesto, con el sector productivo comprometido con la construcción de la patria grande. Y tocando el tema, mi comandante, del día de ayer, del pago de la deuda de los bonos global 2014, definitivamente, mi comandante, y tienen que entender lo que es así, Venezuela se respeta, Venezuela se respeta y nosotros cumplimos nuestros compromisos nacionales y nuestros compromisos internacionales. Venezuela demostró una vez más, mi comandante, que está en capacidad de cumplir con todos sus compromisos. Allá, los profetas del desastre, allá, los que trataron de perjudicar y dañar la imagen de Venezuela, y en el día de ayer, mi comandante, cancelamos 1.561 millones de dólares, puntualmente, cumpliendo con los compromisos, siguiendo el legado de nuestro comandante Chávez. Porque eso fue lo que nos enseñó nuestro comandante Chávez, cumplir, apoyar a todos los sectores de la población. Es la inclusión, mi comandante, es la inclusión de todos los sectores de la población. Y con el cumplimiento de estos compromisos, nosotros ratificamos ante Venezuela y el mundo que estamos en capacidad de cumplir con todos nuestros compromisos, porque durante 15 años de revolución, mi comandante, jamás Venezuela ha dejado de cumplir con sus compromisos y seguiremos cumpliendo nuestros compromisos a nivel nacional e internacional. Repito, Venezuela se respeta. Muchas gracias, mi comandante. Más nada, pues, conciencia. Y yo llamo siempre al trabajo, al trabajo. Solo a través del trabajo el país logra su desarrollo verdadero. Y nuestro país tiene un reto tremendo, de superar el modelo rentista petrolero. Es un reto para todos, no vayan a creer, no, ese es un reto para Maduro. Claro que es un reto para mí, que tengo grandes responsabilidades, y para los gobernadores, y para todos los que tenemos responsabilidades públicas, pero es un reto para todos los venezolanos. Porque estamos en el mismo barco, este es el barco nuestro, el barco común. Y este barco tiene que navegar a buen puerto siempre. No podemos permitir que el barco tenga un hueco por aquí, un desagüe por aquí, ¿verdad? O que alguien se alegre, porque en el barco que vamos todos, de pronto las máquinas tienen un problema, y se para una máquina y nos quedamos a mitad de una ruta, a mitad de alta mar, ¿verdad? Una cosa como de loco. El barco tiene una avería, por ejemplo, cosa que no es el caso. Entonces, hay quienes salen a vociferar y alegrarse. ¿Cómo no? El capitán es el culpable de la avería. Y se alegran, y hacen fiestas. O anuncian falsas averías, como el caso del famoso default moral de los que lo anunciaron. ¿Ustedes saben el daño que le hubieran hecho a Venezuela si todas esas trampas hubieran coronado? Y Venezuela hubiera sido declarada en default. ¿Saben el daño que le hacen a toda Venezuela? Bueno, los empresarios saben bastante de eso, porque les toca moverse. Hay que hacer conciencia de todo esto. Y es una conciencia nacional. Que hay que construir sobre todos los temas. Y es una conciencia nacional que hay que construir en base al diálogo y al trabajo común. Aquí en Osparagua, a ninguno de ustedes le pidieron carné, ¿verdad? Si no le dijeron, vengan a trabajar. Y así llamo yo a todos los empresarios de este país. Vamos a trabajar con voluntad única de ver el desarrollo económico diverso de Venezuela. Vamos a trabajar. Tenemos los recursos. Sabemos hacerlo. Queremos hacerlo. ¿Qué nos falta? Nada. Lo que nos falta es enrumbarnos en una estrategia común de trabajo, de desarrollo. Diálogo para la acción, diálogo para el trabajo, diálogo para el desarrollo económico. Antes de pasar, vamos a entregar hoy 17 créditos. Por un monto, fíjense ustedes, un monto de 1.055 millones de bolívares. Como decía un amigo mío por allá, el señor Guerrero, no son conchas de ajo. 1.055 millones de bolívares para beneficiar al sector manufacturero, procesos de transformación, turismo, sector agrícola, agroindustria. Yo voy a entregar 5 de ellos, pero hoy estamos entregando 17. Quedan pendientes 50 proyectos. Que pronto deben entregarlo. Aquí está el vicepresidente. Debe venir con el gobernador a entregar esos 50 financiamientos. Y además facilitar el acceso a las divisas. Y estoy de acuerdo con lo que dijo Ronald, RR, Ronald Rubio. Vayamos sustituyendo importaciones. Yo les digo, busquemos un ciclo virtuoso de generación de nuevas fuentes de divisas. Facilitemos, vicepresidente, nosotros tenemos todas las posibilidades y todo el poder para hacerlo. Facilitemos el acceso y la salida a mercado externo de la capacidad productiva de todos los sectores. Porque Venezuela, como Venezuela tiene un mercado ya de muchos años, de muchas décadas, de mucha calidad del producto. En Venezuela, ustedes lo pueden ver cuando viajan a otros países, inclusive algunos países llamados desarrollados. El tipo de producto que usamos aquí, de textil, de calzado, tipo de producto que consumimos, siempre es de primera. ¿O no? ¿O no somos medio cifrinos en los gustos? ¿Ah? Claro que sí. Y eso viene de hace muchos años. Entonces el mercado interno es muy exigente en la calidad del producto. Producidos muchos industriales, a veces, algunos productos alimenticios le meten un saborcito a no sé qué cosa y lo venden 20 veces más caro. Y la gente va y lo compra. Pero a la gente le gustan las cosas buenas. En general, todo el mundo, si nos pusiéramos a hacer un pequeño censo ahorita aquí, del calzado que usan, 10 que seleccionemos así, ¡Rac! Ustedes verían el tipo de calzado que se usa aquí. Donde sea que usted se meta, encontrará buen calzado, buen textil, buenos vehículos. Esa es una realidad estructural del mercado venezolano. ¿Por qué digo esto? Porque lo que ustedes producen tiene la calidad de exportación. A veces hay que hacer un ajuste tecnológico o en el empaque de presentación, pero siempre son ajustes mínimos. Venezuela tiene la capacidad para ir a los mercados internacionales con producción nacional. Entonces, ahorita tenemos un, ¿cómo llamarlo? Un ciclo no virtuoso de realización de ganancia a través de las divisas. A partir del contrabando o a partir de la especulación de la moneda. Y eso tenemos que resolverlo, porque está bien que se generen nuevas fuentes de divisas, pero en un ciclo o en un circuito virtuoso donde se produzca en Venezuela, se exporte y se obtengan divisas como parte de los procesos de realización de ganancia del sector empresarial privado y público, y ustedes pueden después convertirlas a la moneda nacional como parte del proceso de realización de ganancia en moneda nacional también. Y romper los circuitos no virtuosos, más que no virtuosos, dañinos para la economía nacional. Necesitamos una economía productiva, sana. Ahora, abramos eso, hagámoslo. Tenemos los mercados al frente, en nuestras narices. Vayamos a su conquista. Ustedes pueden perfectamente, con el apoyo del Estado a todo nivel, a nivel financiero, a nivel de facilidades tributarias, fiscales, a nivel de asistencia técnica, tecnológica, y creo que lo más difícil a nivel del papeleo de los trámites. Hay más trámites para exportar un clavo mil veces. Hay más trámites, gestores y bandidos detrás de los trámites para exportar que cualquier cosa que se haga para importar productos. Ustedes saben que es así. La próxima semana voy a instalar públicamente, voy a sacar los decretos para instalar la autoridad única de trámites que va a dirigir el compañero Dante Rivas y que tiene una misión central en la economía, que es promover las exportaciones. Entonces, me perdonan lo largo de esta reflexión, pero para nosotros es existencial sustituir el modelo rentista petrolero, la dependencia, la divisa petrolera, y generar nuevas fuentes de riqueza en moneda nacional con una economía fuerte y en divisas convertibles para poder acceder a mercado financiero, etcétera, etcétera. Vamos a hacerlo y a construirlo. Nunca antes como ahora tenemos las condiciones para hacerlo, la conciencia para hacerlo y el poder para hacerlo. Lo digo, tenemos el poder para hacerlo, nunca antes. Y además ustedes saben que aquí, en la Presidencia de la República, oiga, que aquí en el gobierno nacional hay hombres y mujeres que queremos el desarrollo de la patria y que estamos comprometidos con un solo ideal, el desarrollo de Venezuela y que no nos debemos a un grupo por aquí, a un grupo por allá, externo, transnacionales, no. No, nosotros solo le respondemos al interés nacional, solo al interés nacional. Y queremos hacerlo, y tenemos el poder para hacerlo. No nos falta nada, tenemos la conciencia, queremos hacerlo, tenemos con qué, tenemos el poder político, legislativo, vamos a hacerlo. Es una de las grandes tareas que deben asumir ustedes, el equipo económico. Y tú como jefe y líder del equipo económico, compañero general, joven, patriota, Marcos Torre, vamos a asumirlo, vamos a hacer ensayos. Con la base de datos, por ejemplo, de Esporagua, vamos a ver cuáles de ustedes quieren acceder al mercado externo. Tienen las facilidades para esos recursos, traerlos en cuentas venezolanas, tenerlas aquí, y son recursos que además generan posibilidad, bueno, de seguir ampliando el crédito de ustedes y que ganen, bueno, lo que tienen que ganar por ser ahorro en divisas dentro de la República. Vamos a hacer un circuito virtuoso para la economía y Aragua y todo el centro del país. Pero Aragua, bueno, vamos a convertirlo en una zona económica para experimentar el nuevo modelo productivo exportador de Venezuela. Lo necesitamos. Se los planteo como reto. Vamos a hacerlo. Vamos entonces. Me perdonan lo largo, pero es una pasión que llevamos por dentro y queremos ver cómo se hace realidad. Queremos. Y hagamos la realidad. Hagamos. Fortaleciendo el sistema cambiario, fortaleciendo todo el sistema en financiamiento. Tenemos el fondo Alba Mercosur. Ese es un fondo que tiene allí 500 millones de dólares esperando por ustedes, para el desarrollo. Acabo de aprobarle 3 mil millones de bolívares más al fondo Alba Mercosur y tiene una cartera crediticia de 11 mil millones de bolívares para el desarrollo. Y eso es para ustedes, compatriotas, para desarrollar la economía. Bueno, antes de pasar a entregar los créditos, yo quiero, dado que hoy empieza el béisbol profesional, ¿verdad? Atención, béisbolistas, peloteros, de la patria. Hoy empiezan los juegos, ¿verdad? O las partidas. O las partidas. Pasa que Tarek es más futbolero que béisbolista, pero ahora se está metiendo en la pasión del béisbol. Entonces él no dice juego, sino partida. No dice manager, sino director técnico. Poco a poco. Mire cómo potenció a los Tigres de Aragua, los lanzó al máximo. Ayer le regaló tremendo autobús. Y dado que tenemos aquí en nuestras grandes ligas, Champions Battle, le dicen. Champions Battle, o sea, el tube. Juega fútbol también. Pero es impresionante. Ustedes han visto bateando a a José. Es una cosa impresionante cómo saca el bate. La capacidad de chocar la bola, de tocar la bola. Todo eso, tú sabes que eso tiene su estudio científico, ¿no? Una combinación entre la capacidad de reacción, la vista, el cuerpo, para chocar la bola. Y tirar línea por todos lados del campo. Chutar la bola. Chutar la bola, dice el padre. ¿Cómo chuta la bola con el bate? Entonces, nuestros otros grandes ligas, el ministro de la juventud y el deporte, Antonio Potro Álvarez, me ha hecho un conjunto de propuestas bien interesantes que yo quiero anunciar hoy, aunque las vamos a activar dentro de unos días, en una caimanera que vamos a hacer con un conjunto de béisbolistas del ayer y del hoy. En estos días vamos a hacer una buena caimanera. Y fíjense ustedes, esta es la propuesta para el fortalecimiento del funcionamiento de la Liga Nacional de Béisbol venezolana en la temporada 2014-2015. Quiero anunciarlo. Primera propuesta hecha por el ministro de la juventud, el deporte, nuestros grandes ligas, Antonio Potro Álvarez. Propuesta número uno. Tiene que ver con la seguridad social. Ustedes saben que, bueno, Venezuela ha tenido miles de béisbolistas, peloteros, que han pasado por el béisbol profesional venezolano. Algunos han tenido la suerte de jugar en el exterior. Algunos en las ligas AA, AAA, y hasta ahí llegaron en Estados Unidos. Otros han llegado a las grandes ligas. Otros no han tenido esa suerte, pero han jugado aquí. Y hay mucho pelotero venezolano, mucho, 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 que andan por allí bueno, en situaciones económicas no muy buenas. Y es por eso que surgió la propuesta de la propia asociación de béisbol de que incorporemos a los jugadores del béisbol profesional venezolano, que es una actividad profesional de trabajo laboral, por la cual devengan un salario, incorporemos a estos trabajadores del béisbol profesional venezolano al sistema de seguridad social. Y se me propone autorizar la incorporación al sistema de seguridad social de los atletas de la liga de béisbol profesional venezolano que están en situación de retiro. Y a través de la gran misión en amor mayor otorgarle su pensión como estímulo y apoyo social aprobado. Igualmente estos los que están en situación de retiro igualmente facilitar segunda propuesta los mecanismos que a corto plazo para que a corto plazo los atletas activos de la liga venezolana de béisbol profesional tanto de la liga de primer nivel como la liga paralela la liga paralela van a estar los muchachos de 17 18 años forjándose allí que también es profesional para que estos muchachos nuestros atletas activos puedan ingresar de una vez al sistema de seguridad social mediante la cotización e incorporación al sistema del seguro social a la ley de política habitacional y a toda la protección social de la república aprobado vamos a implementarlo de una vez ministro potro álvarez propuesta número 3 la aprobación de los proyectos presentados por la liga de béisbol profesional en las reuniones que se han dado de diálogo y trabajo y los equipos del béisbol profesional los cuales ascienden estos proyectos que es mejoría de estadio y un conjunto de cosas más dotación de equipos apoyo pues al béisbol que es tan positivo para nuestra juventud y todo el clima social deportivo del país y me solicitan hacer una inversión para estos proyectos por ciento nueve millones quinientos once mil bolívares provenientes del fondo nacional para el deporte aprobado estos proyectos y que rápidamente empiecen a ejecutarse en todos los estadios del país igualmente aquí lo voy a aprobar pero ya se ejecutó porque fue una orden que di verbal ahora la estoy haciendo oficial a través de punto de cuenta para que se proceda a invertir bueno doce millones de bolívares perdón corrijo se proceda a invertir entregar de manera inmediata doce millones de dólares para todos los gastos de funcionamiento de la liga de béisbol profesional en esta temporada dos mil catorce dos mil quince aprobado ya eso se ejecutó y bueno aquí hay una propuesta que ya también la ejecuté yo hoy se trata se somete a consideración del ciudadano presidente de la república Nicolás Maduro Moros sea yo otorgar la orden generalísimo Francisco de Miranda en su primera clase al ciudadano José Carlos Altuve Linares béisbolista de la generación de oro de Venezuela por el campeón bate de la liga americana dos mil catorce que trajo para la juventud de Venezuela aprobado y ya cumplido felicitaciones bueno aquí está aprobado este punto de cuenta para que se ejecute Antonio Potro Álvarez felicito Antonio Potro bueno vamos a proceder ahora a entregar estos créditos cinco créditos y quedan pendientes los 50 proyectos ¿verdad? que han surgido de Esporagua yo le agradezco de verdad a todos los sectores empresariales que han participado de esta jornada y lo que pido es que los mecanismos de comunicación de diálogo de trabajo que han surgido por favor vamos a cuidarlo vamos a mantenerlo queda en manos de usted gobernador Tarek El Aysami y de usted querido vicepresidente de economía coordinar de manera perfecta para que todas las oportunidades de inversión y desarrollo económico que han surgido de Esporagua echen adelante y veamos su fruto de manera inmediata vamos a proceder pues a los créditos muchas gracias a todos y todas recibe empresa embutidos frío carnes compañía anónima compañero José Da Silva Bien para los que nos sintonizan a esta hora transmitimos desde el teatro de la Academia Técnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la ciudad de Maracay en el estado Aragua el presidente de la república ha hecho acto de presencia en este lugar para escuchar de la vocería del gobernador del estado Aragua Tarek El Aysami lo que es el balance de lo que fue el desarrollo de la Expo Aragua Potencia 2014 que se realizó desde el pasado 2 de octubre hasta el domingo 5 de octubre listos para avanzar en la dirección que usted nos está entregando en este momento nosotros creemos en la producción ¿qué podemos exportar desde tu industria? nosotros nosotros estamos conformando una asociación en la que hemos agrupado 26 empresas productoras de embutidos el estado Aragua tiene un potencial productor de embutidos históricamente la producción de cerdos ha estado concentrada en la región central y el estado Aragua tiene gran potencial para la conformación de un conglomerado industrial en este caso en el procesamiento de embutidos estamos avanzando en esa dirección y dentro del marco de esa conformación de la asociación uno de los objetivos estratégicos que tenemos alineado con su interés de diversificar la economía venezolana nosotros estamos visualizando la exportación de productos embutidos desde Venezuela bueno así que bueno coloquen son metas que hay que colocarse yo diría cuidado le pegas ahí en la cara porque lo mueves mucho el micrófono casi le das ahí le tumba un diente mira vamos a ponernos metas una meta yo creo que manejable el 20% de lo que estén produciendo porque se trata de construir la ruta ¿verdad? saber cómo hacerlo hacia dónde hacerlo y construir la ruta exportadora entonces hagan un apartado del 20% de la producción y nosotros facilitemos el mercado el financiamiento todo el tema del transporte hasta que podamos construir la ruta imagínense ustedes nosotros tenemos el aliado económico más grande que hay en este mundo la economía china es la economía más poderosa del siglo XXI imagínense ustedes que nosotros le vendamos embutidos a 1400 millones de chinos mira la cara con el señor imagínense ustedes cuánto podemos nosotros ¿ustedes creen que haya chinos que coman embutidos? unos cuantos millones ¿verdad? cuidado aquí acércate más si quieren eso eso sería posible únicamente presidente uniendo esfuerzos entre empresarios honestos que creemos en Venezuela y el compromiso del Estado a través de todas sus instituciones para lograr y avanzar en la dirección de la diversificación de nuestra economía que es la directriz que acabo de escuchar así es vamos a hacerlo muy bien aquí le entrego 30 millones de bolívares para la ampliación de la producción te felicito saludo a tu familia y que Dios los bendiga un aplauso a estos jóvenes empresarios y su compromiso y su compromiso de trabajo recibe la empresa Metales Aliados compañía anónima ciudadano Roberto Muñoz bien Exparagua se convierte en un excelente ejemplo para impulsar el desarrollo económico del país Metales Aliados bueno aquí está un crédito de 130 millones de bolívares para ampliar la producción si es correcto presidente bueno ante todo darle las gracias por el apoyo que hemos tenido al ministro de verdad de todas instituciones públicas este crédito es complemento también de un crédito que ya tenemos a través de con Bancoex ya de hecho este fin de semana nos están llegando el primer lote de máquinas esperamos Dios mediante ante final del año que viene poder estar exportando ya calculamos nosotros producimos griferías accesorios valvulerías estamos aquí en el estado de Aragua en el municipio de Mariño y esperamos bueno poder exportar sobre los 500 600 mil dólares mensuales estamos preparando todo para ir construyendo la ruta una vez que esté establecida después lo que se trata es de consolidar y ampliar cuenten con todo nuestro apoyo aquí está el crédito para que sigan trabajando felicitaciones recibe la empresa corporación Tasty Pack compañía anónima ciudadano Juan Martínez Juan Martínez Corporación Tasty Pack aprobación de un crédito por el monto de 21 millones 562 mil bolívares y aquí firma Simón Serpa presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social ¿Cómo estás señor presidente? Saludos bueno muy agradecido de verdad por la oportunidad y la gestión tan eficaz y tan rápida que tuvo bandes para con nosotros de verdad que más me tardé yo en lo que es la parte del proyecto que la gestión de bandes bueno pegamos uno un aplauso pues para el bandes excelente fue en menos de un mes me tardé más preparando todos los requisitos que la gestión que se hubo nosotros tenemos confianza déjeme decirle porque sabemos que hay una generación de venezolanos que tiene palabras y además quiere trabajar es así y aparte la atención en bandes fue muy buena en todo ese aspecto y bueno justamente lo que estamos es construyendo y para promover todo lo que la parte la parte alimentaria que es muy buena nosotros nos dedicamos a lo que es la rama de la panificadora y bueno tenemos unos proyectos muy interesantes para tener lo que es la parte de la seguridad de alimentos bueno felicitaciones cuenta con todo el apoyo y aquí tienes tu crédito para seguir expandiendo el trabajo felicitaciones que Dios los bendiga recibe la empresa Quality Manufactura Plásticas Compañía Anónima Ciudadano Miguel Sortino Miguel mucho gusto ¿Cómo estás? Bueno aquí tienes Quality Manufactura Plástica Quality Manufactura Plástica Así es ve la traducción ¿Cómo está el trabajo? Bueno estamos trabajando al 100% señor presidente los 3 turnos 24 horas 130 trabajadores estamos transformando 100 toneladas diarias de polietileno y polipropileno hecho en Venezuela en el Tablazo y aspiramos con este apoyo que nos está dando la gente del Banco y Centenario gracias al ciudadano Marco Torre por ese apoyo también transformar unos 25 30% o 30% más del polietileno de alta densidad en envases plásticos en envases plásticos para el país para champú acondicionadores lubricantes vacunas para ganado toda una serie de cosas productos de necesidad en el país bueno así producir para el encadenamiento del desarrollo de una economía diversificada bueno aquí tiene 48 millones de bolívares muchas gracias señor presidente bueno sigan adelante los felicito gracias que Dios los proteja gracias y los bendiga recibe la empresa Lácteos los Andes compañía anónima ciudadano Luis Moreno bueno Lácteos los Andes empresa pública igual fíjense ustedes entonces empresas privadas públicas mixtas nacionales internacionales todas las modalidades del desarrollo de la asociación para un objetivo el desarrollo de las fuerzas productivas para la satisfacción de las necesidades materiales del país de nuestro pueblo así que aquí tenemos un crédito de 60 millones de bolívares ¿cómo está Lácteos los Andes? Saludos presidente de la clase obrera de Lácteos los Andes somos 6.800 trabajadores una vez que el comandante Eterno fue a nacionalizar a Lácteos los Andes en 2008 y después estuvo en junio de 2010 dijo me la juego con la clase obrera con la clase trabajadora usted nos ha instruido a prepararnos cada día más nos ha instruido a fortalecer la producción nacional y en esa dirección estamos no solamente produciendo sino que estamos aumentando ya las toneladas en esta nueva etapa siguiendo las líneas de la revolución económica de la revolución de la seguridad y soberanía alimentaria con esta desfinanciamiento nosotros vamos a aumentar la capacidad de arrime de leche ya pasamos de inmediato de 35.000 a 300.000 litros de procesamiento diario y esto nos va a permitir a fortalecer y algo muy importante también ¿qué capacidad instalada tenemos? nosotros tenemos el procesamiento de leche de 630.000 días y hacia allá vamos o sea que vamos a llegar al 50% de la capacidad instalada hay que llegar al 100% en leche pero ya estamos en 85% de total capacidad industrial porque es leche jugos derivados lácteos queso y algo muy importante presidente que ya estamos arrancando un proceso de pulverización de leche junto a la empresa hermana San Simón y la Actrosander llevamos 60.000 kilos pulverizados leche 100% nacional leche en polvo esto permite sustituir también importaciones muy bien hay que seguir fortaleciendo la capacidad de gestión dirección elevar la productividad al máximo es un compromiso una empresa socialista la clase obrera tiene que elevar su capacidad de producción de eficiencia y de máximo rendimiento sobre todo porque es una empresa que produce para la alimentación de nuestro pueblo es una empresa digamos sensible en la alimentación de los niños ¿no? de las niñas de nuestros viejitos ¿no? que son los que consumen en Venezuela ustedes saben producto del propio modelo petrolero que se impuso se nos impuso una costumbre que tiene 60 años de consumo de leche en polvo por cada kilo de leche en polvo ustedes saben cuántos litros de leche líquida se utilizan ¿cuántos? 8 o ustedes saben yo digo el resto 8 litros 8 litros por cada kilo para que ustedes vean claro en el siglo XX se dio el proceso de abandono del campo llegó el petróleo había que tomar leche comprarla afuera pues y había que extraerla en polvo y luego estructuralmente se estableció un sistema estructural de importación de leche de determinados lugares del mundo que solo se hacían leche en polvo para Venezuela ¿quién iba a producir leche en Venezuela? ¿verdad? la leche líquida pues porque usted va a cualquier lugar elija un país de Europa ustedes que seguro han viajado o del mundo llamado desarrollado y díganme ¿dónde consume leche en polvo? en ninguno consumen leche líquida pero bueno la producen ahí o la producen en la zona de la Unión Europea pero aquí en Venezuela todos consumimos leche en polvo levanten la mano el que no consume leche en polvo ninguno hay que cambiar hay que cambiar esa tradición y esa costumbre pero para cambiarla necesitamos producir la leche que necesita Venezuela la leche líquida y seguramente producir también pero nosotros leche en polvo ¿está bien? ¿cómo no? pero producirla aquí compañero ministro Berroterán vicepresidente de seguridad alimentaria ministro Iván Bello hemos estado todos estos días discutiendo el tema de la producción los precios de la leche en polvo que le importamos casi todas los precios de la leche líquida que los regularizamos a un precio justo de acuerdo al sistema nacional de precios justos y bueno es un estímulo a la producción pero son temas del cambio que necesitamos de la economía a una economía productiva valga el comentario a propósito de este crédito a lácteos los andes tenemos que debatir estos temas en las escuelas en los liceos en la comunidad a través de los medios de comunicación y operar para que esto se transforme ojalá dentro de 3-4 años podamos venir y pararnos aquí y decir Venezuela se autoabastece de la producción de leche líquida y además hemos cambiado el patrón de consumo y ya toda Venezuela entiende que hay que consumir leche líquida ojalá ¿verdad? vamos a hacerlo vamos a hacerlo tenemos que hacerlo tenemos que cambiar nuestro país y que nuestro país produzca todo lo que consume todo lo que necesita tenemos que cambiar nuestro país bueno aquí tiene 60 millones de bolívares es un crédito para que amplíen sus procesos productivos y nos los pagan el día que hay que pagar ya saben bueno que Dios los bendiga todos los trabajadores bueno hemos llegado ya como dice Aristóbulo todo lo que empieza termina este acto ha sido muy bonito verdaderamente desde que empezó con el canto de del grupo de jóvenes de Aragua muchas gracias de una vez como dice el gobernador Tarek quedan invitados a Expo Aragua 2015 que viva el estado de Aragua que viva Venezuela muchas gracias buenas noches a todos hasta la victoria siempre gracias